Podemos contar con la mayoría, con todos en este caso, juegan mañana a 11 y no significa que sean ellos los que van a salir contra Colombia. Lógicamente la gran mayoría sí, no hay duda, pero nosotros intentamos que la mayoría de los jugadores sean de la confianza nuestra y nosotros lo que sentimos. Sabemos que una de tus prioridades es tratar de acomodar el equipo para que Messi entregue su mejor versión, lo tenés hace pocos días, pero primero que no sabías si has trabajado en eso y después si pensás que te va a alcanzar el tiempo para poder acoplar a Messi con el equipo y al equipo Messi. Bueno, la respuesta sería que estamos trabajando en hacer un equipo. Lógicamente si hacemos un equipo y tenemos mejor de todo, será mejor. La idea es transmitirle lo que hicimos la mayoría de los partidos donde fue un equipo sólido, fue un equipo difícil y no excepto de calidad y no excepto de ser ofensivo tampoco. Pero sí, un equipo sólido en el cual no se sienta identificado, no se sienta que es difícil ganarle y en eso estamos enfocados. Lógicamente que después, si todos dan algo que tienen que dar, todavía mejor. Pero no estamos solo enfocados en que Leo se acoppe y que se acoppe, estamos enfocados en hacer un equipo. Después, lógicamente, repito, si él hace lo que hace siempre, para nosotros será todavía mejor.